El nuevo lativo, el fiel el queñón, ya que yo me doy, moción, orgullo, mi tradición. Amigos de Yaquis, los saludo a Daniel Ochoa y me encuentro con José Albertos, quien ese pasado 5 de noviembre tuvo su debut oficial en la Liga Mexicana del Pacífico. José María, bueno, ¿cómo te sientes de tener tu debut aquí en el MP? No, me siento muy emocionado, muy feliz, en realidad estaba esperando esta oportunidad y qué bueno que se me dio bien. ¿Cómo fue tu experiencia? Una experiencia inolvidable, siento que voy a aprender mucho de esta Liga, mis compañeros y mis managers me han estado ayudando lo suficientes. Claro, ¿cuáles son las metas de José Albertos con Yaquis esta temporada? Pues llegar hasta donde se pueda y aportar lo máximo al equipo. Muchísimas gracias y mucho éxito, felicidades. Gracias a ti.